Agradecer la presencia de todos los asistentes, daros la bienvenida y decirle al pueblo de Isla Cristina que lo más difícil está ahora por hacer, porque hemos llegado hasta aquí. Esto era una idea, un proyecto que se convirtió en realidad. Sin dinero se ha conseguido hacerlo, pero ahora el mantenimiento y es lo que se le pide al pueblo de Isla, que colabore porque ahora ya nos podemos echar atrás. Muchas gracias. Gracias. Dentro de las autoridades que nos acompañan, una autoridad eclesiástica, Monseñor Obispo de Huelva, don José Vilaplano. ¿Necesita ayuda? De momento no. Bueno, buenas tardes, señor presidente de la Diputación, señor alcaldesa, señor presidente de Comedor Social, solidario, solidario, queridos amigos. Bueno, pues en primer lugar agradecer que me hayáis invitado para estar compartiendo con vosotros este momento, que es un momento de esperanza, es un momento de los que podemos catalogar como luminosos dentro de la oscuridad, diríamos, de una crisis. Pero una de las cosas que estamos constatando es que cuando las crisis se gestionan bien, pues ayudan a madurar. En la vida humana, cuando nosotros tenemos la crisis, por ejemplo, de la adolescencia, dejamos de ser niños, nos preparamos para ser adultos, o la crisis nos da de pasar un momento malo, pero si lo gestionamos bien, pues nuestra personalidad madura y nuestra personalidad se prepara. Entonces, yo pienso que una constatación que yo por lo menos estoy absorbando en nuestra sociedad es que en la medida que han crecido los problemas, están creciendo también muchas iniciativas de tipo solidario. Y está despertándose en el corazón de muchas personas ese pensar en el otro, pensar en el que necesita más que yo, pensar en todos aquellos que no tienen lo que nosotros podemos disfrutar. Y en ese sentido, un acto como este, a mí me parece que es un signo de luz, un signo positivo, una buena noticia en medio de nuestra sociedad. En segundo lugar, me gustaría también subrayar que en este momento, me parece que estamos en un momento de sumar. Sumar. Cada institución, cada persona, aporta lo mejor de sí misma para que, conjuntando los servicios, podamos ofrecer una red de atención lo más completa posible. Y esto también es muy hermoso ver como en estos momentos, pues distintas instituciones, cada una con su personalidad y con su propia identidad, pero con capacidad de diálogo y de colaboración, se suman para que realmente el mayor número de personas pueda ser atendido y que rentabilicen todos los recursos de los que tienen colegios. En ese sentido, también agradezco el que esta institución suma y pone en comunicación a distintas instituciones, distintas iniciativas. En tercer lugar, pues deciros que yo pienso que este tipo de servicios, pues tenemos que prestar siempre con una exquisita sensibilidad hacia la persona humana. Bueno, ayudar a una persona no es poner ladrillos en un sitio u otro. La persona humana tiene una historia, tiene unos sentimientos, tiene un respeto a su propia intimidad, y creo que es muy importante que nuestra sociedad crezca mucho en esa sensibilidad de poder conectar con el otro. Y me van a permitir que brevemente les diga una experiencia que tuvo una profesora en Francia, que cuando fue a prestarle un servicio a una señora que vivía en una guardilla, le llevó un abrigo que necesitaba esa señora, pero ella no era responsable, se lo habían dado, y el abrigo cuando se abrió la caja estaba un poco arrugado, estaba colocado. Esta persona salió a la calle, pasó por una florestería y compró unas flores, y volvió. Y le dijo a esta señora, Mire, yo creo que antes, yo he prestado un servicio, no lo había preparado yo, pero creo que algo ha fallado, pero no sé, tengo necesidad de ofrecerle estas flores. Y aquella persona con las lágrimas en los ojos dijo, Mire, el abrigo es lo que necesitaba, pero las flores era lo que toda la vida había esperado. La sensibilidad. Creo que es muy importante en todos estos centros, en todos los lugares donde servimos a las personas que están pasando lo mal, que vienen con sus heridas, no solo sus necesidades inmediatas, sino también con las heridas del corazón, y que puedan encontrarse realmente con personas que las tratan, reconociendo la dignidad que toda persona para tiene. Pues eso, yo agradezco mucho que me permitáis compartir con vosotros este momento. Enhorabuena, y ahora que os pedimos al señor, bendiga esta iniciativa que con tanta generosidad ha descomenzado. Muchas gracias. Ahora se invita a decir unas palabras al presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo. Bien, buenas tardes a todas y a todas, alcaldesas, José, presidente, mi amigo Paco, Antonio, diputados, todo el mundo. La verdad es que este es un acto yo no he pensado intervinido. Aquí me he cogido esta mañana para ir a misa, me dijo que viniera y he venido, ¿no? Por lo tanto, me parece que yo soy aquí un convidado, no quiero ser nunca un convidado de piedra, pero parece un acto extrañable. Yo le estaba comentando a José la alcaldesa que en este acto, tristemente, yo ya he asistido a varios, y que tiene un sabor agridulce. Un sabor agridulce porque tiene la ventaja de que florece, muchas veces nada más que somos conscientes de las críticas que se hace a los ciudadanos, que se hace a los pueblos, y se demuestran en estos actos que hay gente voluntaria, que hay gente que son capaces de servir a los demás. Yo utilizo muchas de esas palabras, porque yo que soy empleado, trabajador de una caja, que tengo una pequeña empresa, yo me metí en la política, una política que siempre está denostada, y yo siempre lo llevo con la cabeza en mi alta porque digo que he venido a servir. Yo tuve uno en principio, en el seminario, yo fui seminarista, no dio César, porque creía que los de César no eran los ricos, yo era de los salesianos, internos, y a mí me inculcaron esa palabra de servir, y yo lo digo con mucho orgullo, y mucha gente parece que no lo entiende, yo vengo a servir, y cuando encuentro proyectos de estos, que hay gente que para servir, yo creo que es para vanaglorearse, es para reconocer ese trabajo, y eso es lo que está diciendo. Es un sabor convivable y dulce, primero porque si él es capaz de ver que la sociedad es un puente acogente, un sentimiento, con respeto a los demás, que son capaces de dar parte de su vida por los demás, y eso es sano. Muchas veces he recibido muchos ataques, he estado en una provincia que recibe muchos ataques, en muchos sentidos, en muchísimo sentido, y que la Diputación, que es una administración intermedia, que muchos de los que estáis aquí no sabéis para lo que valen, porque está el Estado, la Junta de Andalucía, está el Ayuntamiento, y nosotros estamos ahí flotando, en un halo, que nadie sabe que es lo que tenemos que hacer. Nuestro cometido es muy fácil, que es darle servicio y darle herramienta a los ayuntamientos, lo que es el ayuntamiento, se lo dejo a ustedes, por lo tanto estamos ahí, digo, en un espacio intermedio, mucha gente no sabe a qué nos atenemos, pues la Diputación ha tenido que implantar y poner en marcha muchas campañas, porque esta provincia siempre es atacada, igual que los pueblos, igual que Ila Cristina, igual que muchos pueblos de esta provincia. Y nosotros queremos sacar pecho por ustedes, por la gente que da parte de su vida por los demás. Y decía que esto es un momento agridulce, porque decía el Presidente que las administraciones en estos momentos estamos en una situación económica, ustedes me vayan a permitir a mí que saque pecho, nosotros la Diputación no estamos mal, nosotros tenemos 20 millones de euros este año superados, pasa que no nos dejan gastar, pero lo tenemos. Y yo estuve la semana pasada, yo estuve la semana pasada presentando a los empresarios una oficina de empresas, porque nosotros, desde que yo llegué hace dos años y medio, creo que hemos recuperado la credibilidad de los ayuntamientos. No hemos dedicado a los ayuntamientos, principalmente a los ayuntamientos pequeños, hemos puesto planes de empleo, hemos puesto en marcha políticas también que vienen a ayudar a las familias que están mal. Y yo les decía a los empresarios que en estos momentos tenemos que ayudar a los empresarios, que son los que tienen que crear empleo. Y que íbamos a abrir una oficina por los empresarios, y nos hemos abierto. Pero había un pilar, una pata que no podíamos abandonar, que además la llevamos con orgullo. Y yo creo que muchas veces, pues hay que sacar pecho y decirlo, porque el reflejo de la diputación es el reflejo de los alcaldes y los concejales de estas provincias, que es algo que creo que lo estamos haciendo bien, que son las políticas sociales. Que son insuficientes, por supuesto. Pero nosotros, en el marco de 2013-2015, tenemos 32 millones de euros en políticas sociales. Yo sé que eso es muy difícil que lo vea la gente de la calle, pero nosotros tenemos la obligación de decirlo. Porque todo el mundo no somos más malos. Y todo el mundo no está jugando en el mismo campo. Hay una organización, y me vais a permitir que yo la ponga en valor, porque estamos todos en el mismo partido, en el mismo partido jugándolo, quiero decir, no en el mismo partido político, sino en este mundo sensible por los demás, que es Resurgir. Creo que es una experiencia magnífica, que la hemos exportado a otras provincias, y que es un modelo, creo que es único. Y que nosotros estamos poniendo 350.000 euros. ¿Para qué no? O sea, 350.000, la Diputación pone para los pueblos al menos 20.000 habitantes, para ayudar a aquellas familias que no tienen y que lo están pasando mal. Pero tenemos pisos de acogida. Y con los salesianos, con los boscos, hemos firmado también 320.000 euros para ayudar a familias necesitadas. Y estamos ayudando con 150 familias repartidas en la zona de trabajo social, como había dicho la Antonia y Paco, que la Diputación tiene repartidas también por la provincia. Pero nosotros nos van a permitir que saquemos pecho en los temas de las políticas sociales. Yo estuve hace poco en Cartaya con una experiencia exactamente igual que esta, similar. Y don Osea ha nombrado una palabra y ha puesto una palabra que creo que es importante, el respeto por la persona. Y ellos están llevando a sus casas los alimentos, porque quizás tiene ese trago de nivelación, de ponerse en una cola para pedir alimento, hay que superarlo. Me parece una experiencia magnífica. Y nosotros hemos estado allí. Y ahora nos comprometemos estar con ustedes también. Y os vamos allá, sin problema. Pero tenemos muchos flancos abiertos. Tenemos muchas necesidades. Y esta administración que no es conocida, esta administración que no vende nada porque está para dar servicio a los alcaldes y a los concejales, yo creo que es el momento también de reivindicar lo que estamos haciendo. De reivindicarlo, porque lo que está haciendo la Diputación es lo que hacen los alcaldes y los comunidades de esta provincia. Y no todos los alcaldes y concejales de esta provincia suman en absoluto. Venimos a servir a la gente. Y el que no tenga esa filosofía de servir a la gente no cabe. Un proyecto que no es ideológico de distintos partidos, es un proyecto de la sociedad. Por lo tanto, yo os apoyo. De verdad, estos momentos son momentos algo dulce. No es la primera vez que he asistido. Muchísimo. Y es verdad que hemos ayudado. Clarita. Nosotros vamos a coronar nuestra Virgen de las 3.8.0. Después de mucho tiempo la vamos a coronar. Y yo tuve una reunión con él, con el obispo, que me dice Ignacio, yo no quiero ladrillos, yo no quiero obras sociales. Y pactamos una ayuda a una asociación de mujeres que están separadas, que lo necesitaban y a cálidos de ellos. Y lo vamos a cumplir y lo vamos a hacer. Y yo antes de venir le he preguntado a mi diputada eso estará hecho porque yo le voy a mirar a los ojos a lo mismo. Y está hecho. Por lo tanto, yo creo que es el momento de ponernos en bala a toda la gente de vuelta, de los que estamos aquí, que somos capaces de poner en marcha este proyecto y de conseguir nuestro fin. Así que, enhorabuena a todos, de verdad, enhorabuena a todos. Y tristemente, yo espero que el año de viene lo tengamos que aceptar porque ya nadie lo necesita. Muchas gracias. Bueno, ahora, por último, va a intervenir la perdeza y la cristiana, pero no antes. Aprovecho para decir que ahora sí que estoy contento. Más todavía. Porque fue la palabra de don Ignacio. Todos hemos entendido que vamos a recibir ayuda de la diputación. Buenas tardes. Disculpadme cuando me llega una carta a la alcaldía, una carta cerrada y veo que me iba dirigida al presidente de la Diputación Provincial de Huelva y veo que es de Manolo de la asociación para invitarlo. para invitarlo. Yo digo, si se manda la carta solamente y simplemente llega, pues a lo mejor el presidente tiene toda la provincia y bueno, porque era mejor que lo mandamos nosotros si de esta mente por correo, pero yo se la llevé en mano ayer que teníamos nosotros pleno en la Diputación Provincial. ¿Y por qué? Porque la que tiene un municipio de más de 20.000 habitantes y como la diputación apoya y ayuda obtiene competencia plena en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Pero sobre todo lo que dice es para un ayuntamiento menores de 20.000 habitantes y yo quería que estuese aquí Ignacio porque sé de la sensibilidad que él tiene en todos los temas sociales. No hay nada antiguo ni nuevo, las funciones que funcionan en las cosas. Yo sabía pues la sensibilidad que tenía Ignacio en todo eso y yo digo bueno, que venga. Yo estoy seguro que no viene ahí la Cristina de alguna forma buscaremos la forma de algún proyecto de poder ayudar a este proyecto que es un proyecto que como ve ha sido gracias al esfuerzo pues de esas personas que en un momento creyeron que tenían que hacer algo algo en momentos complicados y difíciles donde la situación económica de muchas familias se fueron, se fueron. La bajada de salario pero sobre todo la pérdida de trabajo se fueron muchas familias que nunca necesitan un tipo de ayuda hoy por hoy necesitan ayuda. Esas personas que creyeron en ese proyecto pues hoy es una realidad por eso en primer lugar mi enhorabuena a cada una de las personas que hicieron posible que trabajaron y consiguieron pues convencer a una serie de personas de su proyecto en esa aplicación y hoy por hoy tienen una realidad de encontrar empresarios solidarios y llenos de ganas de apoyar como la familia de su mujer los dos Pepe García o como no profesionales o técnicos también que han colaborado en la misma asociación o gente de Isla Cristina ellos creyeron y este proyecto es una realidad pero hay una cosa yo creo que importante y todos lo sabemos y la Cristina es un vuelo muy solidario y la Cristina es un vuelo muy solidario y la Cristina hasta ahora hasta ahora todo este tiempo que estamos pasando que ya hemos ya prácticamente más de dos años con una crisis brutal brutal que yo espero a ver cuando empecemos a subir será cuando las pequeñas y las medianas empresas empiecen a funcionar que lo oyo pues todo este tiempo hemos estado pues apoyando ayudando a través de asociaciones hermandades actos solidarios donde se volcaba toda la gente carita bueno todo tipo de asociaciones en Isla Cristina por eso todo esto es un aislado esto no puede ser un proyecto aislado no puede ser un proyecto aislado carita no puede ser un proyecto aislado los servicios sociales del ayuntamiento no puede ser un proyecto aislado que las hermandades vayan por su cuenta ¿por qué? porque dentro de las personas y las familias y todos lo sabemos y eso es así eso es así que necesitan ayuda hay personas que necesitan ayuda de verdad que hay personas que hay que enseñarles que hay que ayudarlas pero también que enseñarles no solamente del pescado sino la caña y básicamente se repite y si no llevamos una coordinación entre todos los proyectos entre todos ahora mismo existe una gran coordinación los de los servicios sociales con carita donde tratamos de no repetirlo en la misma familia en la misma familia esto tiene que ser una labor muy importante entre todos los recursos que tiene Isla Cristina todos los recursos porque la gente de Isla Cristina va a responder cuando haga falta van a responder ya sea montando una gana en el teatro montando yendo casa por casa de las hermandades si no tienen más flores tienen menos flores y están apoyando todos van a apoyar por eso tiene que haber una coordinación importante para que de verdad de corazón que yo sé que es lo que todos queréis lleguemos a esas familias a esos niños a esas personas que necesitan de verdad la ayuda de todas las instituciones y creo en vosotros porque soy como tú decías Manolo gente de todo tipo con afiliación política sin afiliación política o creencias políticas religiosas o no esto es un problema que sigue en la sociedad hoy por hoy y tenemos que hacerlo y la Cristina de una forma diferente al pueblo social tenemos que llevarle la comida a su casa para hablar o tendrá que pasar aquí que venga a recogerla habrá que venir a recogerla tratarlo de forma para que esto llegue de verdad a cada una de las personas que lo necesitan gracias de verdad a todos nosotros que porque hoy es una realidad esto se ha hecho se ha trabajado gente con más aportación que otra pero todos han aportado para que se una a toda esa cadena de eslabones a toda esa cadena de eslabones de eslabones un gran proyecto que es Isla Cristina por todas las personas de Isla Cristina y ahí estaremos nosotros desde los técnicos del ayuntamiento informando asesorando y viendo ese control esa coordinación de las familias para que todas entre todos le lleguemos o a lo más necesario en este caso que es la alimentación y a través de la alimentación también podemos empezar a trabajar con ellas para enseñarles otro tipo de vida o de educación social o familiar también que muchas personas que necesitan también que se las asesores y familiarmente para llevar su propia familia adelante gracias don José porque para nosotros usted es un ingenio más está con nosotros en muchísimas causas Ignacio en muchísimas cosas con nosotros en todos los temas por eso gracias por estar de nuevo Ignacio que esté con nosotros ha caído en esa red que esté aquí hoy y que nos ayude porque la situación que tenemos es muy difícil y los ayuntamientos sí que estamos fatal estamos pidiendo financiación lo que tú lo sabes lo pides una vez yo te la veo y te la veo estamos fatal pero en más de 20 militares con competencia y sin dinero así que pero bueno ahí es trabajo en este momento trabajo más trabajo y si todos nos unimos las cosas se van a ir adelante así que muchas gracias a todos a todos los que he hecho posible que este comedor solidario sea una vida Manolo muchas gracias antes de pasar a las dependencias el señor obispo va a bendecir las instalaciones en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo el señor que pasó haciendo el bien esté con todos nosotros queridos hermanos y hermanas Dios que es amor queriendo hacer a los hombres partícipes de su amor envió su hijo al mundo para auxiliarlos y ayudar amorosamente a los afectados por la enfermedad la invalidez la adversidad o cualquier necesidad Cristo mostró un amor tan grande a sus hermanos que consideró como hecho a sí mismo todo lo que se hiciera con ellos llamó benditos de su padre a todas las personas compasivas y les prometió vida eterna imploremos pues una abundante bendición del señor sobre los miembros de esta asociación que quieren dedicarse a ayudar a sus hermanos Cristo el señor compartiendo nuestros sufrimientos y aguantando nuestros dolores pasó haciendo el bien dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas inventados en su amor invoquémoslo diciendo enséñanos señor a servir a los hermanos enséñanos señor a servir a los hermanos tú que te hiciste pobre por nosotros y viniste no para que te sirvieran sino para servir concédenos amar a los hermanos y ayudarlos en sus necesidades enséñanos señor a servir a los hermanos tú que con tu obra redentora hiciste un mundo nuevo en el que los hombres se sintieran solidarios unos de otros y se amaran entre sí ayúdanos a trabajar con de nuevo por la instauración de un modo de vivir auténticamente evangélico enséñanos señor a servir a los hermanos tú que quieres que todos los hombres se beneficien de tus bienes haz que surjan en tu pueblo personas generosas que impulsadas por la caridad se dediquen de buen grado a la asistencia de los pobres y necesitados enséñanos señor a servir a los hermanos tú que quisiste que María tu madre fuera también madre nuestra otórganos su protección para que sintamos continuamente su ayuda desde el cielo enséñanos señor a servir a los hermanos por ellos bendito sea señor dios de misericordia que en tu hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos ha recomendado vivamente el mandato del amor dígnate colmar de tus bendiciones a estos servidores tuyos que quieren dedicarse generosamente a la ayuda de los hermanos haz que en las necesidades urgentes te sirvan fielmente con una entrega total en la persona del prójimo por jesucristo nuestro señor amén y en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muchas gracias enhorabuena yo siento tu presencia muy cerca muy cerca tú estás sanando mis dolencias llenándome de paz tú eres mi refugio y mi necesidad el único camino la vida y la verdad la vida la vida y la verdad quiero que me cubras con la gloria de tu majestad donde sobreabunda el gozo Dios allí yo quiero estar que tu reino venga ya tu gloria y en este lugar cae la lluvia de tu paz y es algo sobrenatural señor de ti yo quiero más tu gloria llena este lugar cae la lluvia de tu paz y es algo sobrenatural señor de ti yo quiero más de tu gloria quiero más quiero más una sola cosa te pido a ti señor estar en tu presencia sentir tu corazón tú sabes cuanto anhelo señor Samudio muy buenas tardes buenas tardes se ha repetido varias veces momentos agridulces ¿está usted de acuerdo? claro además han hablado y han expresado en estos momentos lo que sentimos creo que todos los que estamos ahí en el acto no solamente los que estamos representando a una institución sea religiosa o civil sino cualquier ciudadano ciudadana estamos viviendo momentos agridulces los agrios lo sabemos una crisis como esta que al final tengamos que acudir a personas porque tienen sus necesidades básicas no satisfechas lo conocemos todos muchos lo estamos pasando y los que no conocemos a algún familiar o alguien llegado a uno que también lo padece y dulce porque siempre estos momentos de solidaridad y de dar respuesta a hacer necesidades son agradables yo dije creo que tuve hace unos meses tuvimos creo que fue en agosto cuando la primera piedra sobre el 11 de agosto y dije una cosa que es verdad que hay que reconocerlo con cojones han hecho la sociedad civil lo que los políticos no lo hemos podido hacer o no o no hemos sabido hacerlo y hay que felicitarlo la responsabilidad de la administración porque estamos trabajando en un momento de crisis pues en este caso la está supliendo de la sociedad y eso es chapó de aquí siempre he felicitado soy socio también evidentemente y de aquí hago una llamada que en vez de 300 seamos más y siempre he felicitado el tesón y el ahínco de esta directiva de todos los socios de los que lo están apoyando es un momento magnífico y como ha dicho el presidente de la diputación me quedo con dos trozos de las intervenciones que he escuchado el presidente de la diputación cuando ha dicho ojalá el año que viene no lo podamos cerrar significa que hemos superado esta necesidad y me quedo con la parte más tierna que se la he escuchado al señor obispo en otras ocasiones porque hemos tenido la oportunidad de coincidir la última vez fue con la primera piedra de la iglesia de Islantiña y bueno la anécdota que cuenta de la señora en Francia que el ramo de flor o las flores junto con el abrigo el abrigo era una necesidad pero las flores la estaba esperando toda su vida yo creo que la necesidad de las carencias básicas de los alimentos a una familia o a una persona se puede satisfacer aquí pero se puede ir más satisfacer esa necesidad del cariño del encuentro que la gente se encuentra muy aislada la solidaridad no está con con nada más que satisfacer las necesidades básicas está con satisfacer las necesidades espirituales el cariño y la cercanía por eso me quedo una tarde muy agradable después de esto vamos también a una parte muy importante pues la Cristina como es que la gala provincial que organiza y felicito a la asociación de la prensa de Huelva de toda la provincia entregan las nominaciones o las distinciones deportivas que con la colaboración de Diputación se celebra este año en Isla Cristina con la participación de la delegación de deporte allí nos vemos muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.